Por nombre y bastonía, de los ángeles corazón, listo el nombre que es el cielo, Dios le da su bendición. Señoras, señalas, oyeme el baño, toma, 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 toma. Señoras, señalas, oyeme el baño, toma, toma, toma. Señoras, señalas, oyeme el baño, tomo, toma, 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 toma. Dios le da su bendición Hay lindo nombre que crezca Dios le da su bendición Somos la auténtica En tu corazón ¡Alma! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Iluminando nuestro camino! María de los Ángeles, mi esposa ¡Alma! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y nuestros corazones! ¡Que me caiga lluvida! ¡Que me va a dar quince! Como una estrella que fuiste Un rayito del sol Pedacito de mi vida Pedacito de mi amor Ay, pedacito de mi vida Pedacito de mi amor ¡Cuál ilusión de mi vida! Solo tengo el dolor Que no te crees que a mi lado ¡Ay, hijita de mi amor! ¡Que no te crees que a mi lado! ¡Ay, hijita de mi amor! ¡Ay, hijita de mi vida! ¡Ay, hijita de mi vida! ¡Ay, hijita de mi vida! ¡Se durmió mi niña Por amor a Dios! Agarró un ruñito, agarró por Dios, se durmió mi niña, por amor a Dios, se durmió mi niña, por amor a Dios. Agarró un ruñito, agarró por Dios, se durmió mi niña, por amor a Dios. Agarró un ruñito, agarró por Dios, se durmió mi niña, por amor a Dios. Agarró un ruñito, agarró por Dios, se durmió mi niña, por amor a Dios, se durmió mi niña, por amor a Dios.